¡Hey! 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 Porque todavía tienen la posibilidad de sobrevivir, estos héroes realmente aceptan de mejor manera la situación, un hecho que evidentemente ya haya probado con incontables héroes anteriores, y justamente nuestro protagonista sufrirá este destino, todos en su clase están aceptando esta situación de forma fácil y sencilla, excepto una única joven, la cual evidentemente está extremadamente preocupada por él, sin embargo, ¿logrará salvarlo? La respuesta la tendremos a continuación. Yasuo estaba cubierto de barro, recuerdo haber pensado que esta vez Oyamada había ido demasiado lejos. ¿Realmente deberías hablar con un maestro o alguien superior sobre esto? ¿Alguien que no sea Sakuroji? Él no respondió. Vamos, iré contigo. Esto es demasiado, incluso para Oyamada. Quiero decir, yo también le tengo miedo, pero también estoy, enojado. No puede seguir saliéndose con la suya. Me acerqué a él, tratando de ayudarlo a ponerse de pie. Terminemos con esto, Yasuo. ¿Por qué tienes que ser tú? Yasuo espetó. Apartó mi mano de una palmada. Nadie me menosprecia, mi Mori. Especialmente no tú. ¿Cu qué? Me quedé atónito. ¿Crees que estás por encima de mí? Púdrete. Soy mejor que tú, al menos. Fue entonces cuando me di cuenta. Soy aire. Soy un NPC. No estoy arriba ni abajo, ni siquiera estoy en la escalera. A nadie le importa si estoy cerca o no. Apenas me notan solo una parte del fondo. Pero Yasuo no era como yo. Estaba en la parte inferior del orden jerárquico de la escuela, pero todavía formaba parte de él y nunca dejó de pensar en su lugar en él. No eres mejor que yo. No necesito tu lástima, entendido. Eso me enoja. Ve a morir ya, mi Mori. Apártate de mi vista. Eso pudo haber sido cuando lo noté por primera vez. La jerarquía de todo. Yasuo se inclinó hacia mí. Es justo lo que esperaba, murmuró. Lo sabía, solo sabía que se avecinaba un cambio, ¿sabes? Sabía que debía regresar. Iba a ir a una universidad de primer nivel, conseguir un trabajo en una de las mejores empresas y tener éxito en la vida, a diferencia de estos imbéciles. Al menos la mitad de ellos ya están debajo de mí. Son idiotas miopes, ajenos al panorama general, ¿entiendes? ¿Es como una persona diferente o es el verdadero Yasutomoido? Solo había visto este lado de él una vez antes. Solo ve a morir ya, mi Mori. Apártate de mi vista. ¿Era ese el verdadero él? Continuó con su diatriba murmurada. O llamada es horrible, por supuesto, pero Kiriara no es mucho mejor. Ambos son tan engreídos. Y todos los idiotas engreídos que pretenden ser buenas personas, espero que se enfermen y mueran. Solo las personas que valen un carajo en esta clase son Ayaka, Ijiri e Itsuki. El resto son basura. Fondo del maldito barril. Incluso estaba llamando a las chicas por sus nombres ahora, podía recordar cómo solía tartamudear nerviosamente Sogo-san. Ah, eso se sintió bien, dijo en mi oído, luego me dio la espalda y se alejó con un gesto. De acuerdo entonces. Haz tu mejor esfuerzo, supongo, no te queda mucho tiempo de vida, héroe basura. Me quedé allí en silencio. Ahora entiendo. Yasu estaba extasiado y solo necesitaba. Contárselo a alguien. No podía hablar con el resto de la clase, pero mi Moritouka, héroe de la clase E, estaba a punto de irse para siempre y luego morir. Nadie me creería si tratara de exponerlo. Cualquier cosa que dijera sería solo los últimos gritos amargos de un perdedor que no podía aceptar su destino. Yasu me había usado como una salida segura para su regodeo. ¿Qué dijiste, Yasu? Oyamada preguntó con una mueca. Me ofrecía escuchar sus últimas palabras, dijo Yasu con indiferencia, pero no sirve de nada, ni siquiera escuchó. Es más desesperado de lo que pensaba. Me quedé allí, congelado en mi lugar. ¿Qué, qué diablos? ¿Qué hice para merecer esto? Nada de esto tenía sentido. Fue absurdo. Sentí una rabia indignada creciendo dentro de mí, lista para estallar. La diosa volvió sus palmas hacia el círculo mágico. Comencemos la ceremonia. El suelo debajo de mí comenzó a brillar. No sirve de nada. Nadie vendrá a salvarme y no hay forma de que esta diosa de corazón frío me muestre piedad. Los guardias que rodeaban el círculo mágico prepararon sus arcos y las figuras. Encapuchadas levantaron las manos en mi dirección y bajaron la cabeza. Si intentas escapar del círculo mágico, mis guardias te matarán. La diosa sonrió a modo de advertencia. Ninguno de mis compañeros se movió para ayudarme. Nadie se atrevió a salirse de la línea con los guardias armados que nos rodeaban. Y Kiriara, el jefe de la jerarquía, prácticamente me había condenado el mismo. Es más que eso, ¿quién arriesgaría su vida para salvar a un personaje secundario? Nadie. ¿A quién le importa si los NPC mueren? Esta es la historia de la búsqueda de los héroes elegidos para derrotar al rey demonio. No necesitan a mi Moritouka para eso. Tud. La diosa arrojó algo a mis pies. ¿Qué es esto? ¿Una bolsa de cuero? Eso, dijo, es tu artículo único. Cuando se invoca a los héroes, aparece un objeto mágico único junto a cada uno de ellos. Esa bolsita de mala calidad es tuya. Le di la vuelta a la cosa endeble en mis manos. Mi. Objeto mágico. Un murmullo inquieto se elevó desde la clase 2C. Esta fue la primera vez que cualquiera de nosotros había oído hablar de objetos mágicos. Pero, como de costumbre, la diosa tenía preparada una respuesta. No es para preocuparse. Mientras aún dormías después de tu invocación, te recogí los artículos para guardarlos. Te están esperando en la habitación contigua. Estoy seguro de que resultarán extremadamente efectivos una vez que los ponga en sus manos. Esta diosa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si nos hubiéramos despertado de una invocación con poderosos objetos mágicos en nuestras manos y hubiéramos decidido revelarnos, eso podría haberle causado problemas. Por eso nos las quitó, como precaución. La diosa se rió. Estos objetos mágicos son sólo una razón más para amar la invocación de héroes. Bueno, de todos modos, dijo, su mirada volviendo a mí y a mi bolsa, intenté verter un poco de maná en ella. Pero parece que lo único que sirve para tu pequeña bolsa triste es emitir luz. ¿Luz? Es una lámpara, supongo. Las ruinas son oscuras, por lo que te resultará útil en un futuro muy cercano. Hay un cristal de conducto de maná adjunto para que puedas verter maná en la bolsa. Si logras llegar a la superficie en una sola pieza, podrías vender esto y ganar lo suficiente para vivir por un tiempo. Maravilloso. La diosa tenía los brazos abiertos de nuevo mientras se volvía hacia los demás. ¿Fueron todos testigos de lo que acaba de pasar aquí? Le ofrecí misericordia a Tokamimori. Incluso el más bajo de los más bajos debería tener una oportunidad. Soy una diosa compasiva, amable incluso con los débiles. Incluso me inclinaré para bendecir a un héroe de clase mientras me deshago de él. Ella se volvió hacia mí. Pero el resto de ustedes no necesitan mi compasión. Todos ustedes son mejores que Tokamimori. Cada uno de ustedes es poderoso por derecho propio. El círculo mágico resplandeció cada vez más y la voz de la diosa se elevó con él. Cada uno de ustedes es un héroe, pero incluso entre los héroes hay un orden. Me imagino que algunos de ustedes están preocupados por su rango o que no son tan buenos como los demás. Por favor, no temas. Todos han sido elegidos. Cada uno de ustedes es extraordinario. Mira. Mira a Tokamimori. Toda la clase se volvió para mirarme al unísono. Es inconfundiblemente un héroe también, pero es diferente a ti. Todos ustedes son clase D o superior. Eres mejor que él. Tienes una ventaja innata en este mundo. No se preocupe. Incluso los héroes de la clase E tienen un papel que desempeñar. Finalmente entendí lo que quería decir con eso. Soy un sacrificio. Los héroes de clase S y clase A ya se sienten bien consigo mismos, pero de clase B a clase D probablemente se sentían inferiores e inseguros de su clasificación promedio. Sin embargo, si alguien como yo está por debajo de ellos, siempre habrá alguien a quien despreciar y a quien sentirse superior. Pueden construirse ellos mismos. Al menos soy mejor que Mimori Touka. Me alegro de no haber sido enviado a las ruinas de la eliminación. Todavía estoy aquí. Soy uno de los afortunados. Esta es la ceremonia que la diosa preparó para ellos. Una gran mentira. Una ilusión. Y yo como chivo expiatorio. Por eso tiene que dejar en claro que yo también soy un héroe. Incluso entre los héroes, ellos han sido elegidos. Maldita sí. Así que esta es mi parte a desempeñar, ¿eh? Probablemente hay monstruos incluso peores que ese lobo de tres ojos en las ruinas de la eliminación. Todo lo que tengo son hechizos sin valor y estadísticas desesperadas. Voy a morir. Espere por favor, una voz o no. Miré hacia arriba para ver a Sogou Ayaka caminando con determinación hacia la diosa. Esto está mal. Mi Moritouka es uno de nuestros compañeros de clase, protestó ella. No seas grosero, Sogou. Dijo Sakuroji, interponiéndose entre ella y la diosa. Eres nuestro maestro de aula, Sakuroji-sensei. Concéntrate. Es su deber proteger a los estudiantes bajo su cuidado. ¿Qué importa eso ahora? Eres una chica inteligente. ¿Por qué no puedes ver la realidad de lo que está sucediendo? No hay nada que podamos hacer para ayudarlo. Respondió Sakuroji. Y, y es culpa de mi Mori de todos modos. Es una clase E. No eligió ser un clase E. ¿Por qué todo el mundo está de acuerdo con esto? No. ¿Podemos permitir que ella lo envíe a las ruinas de la eliminación? Oh. Sogou-san, clase S, verdad, interrumpió la diosa. No me dejas otra opción. Sus brazos cayeron y en un instante estaba de pie detrás de Sogou. Atemi. Ella bajó su mano rápidamente sobre la parte posterior del cuello de Sogou. En-H. Sogou se giró con un movimiento que parecía sacado de un manga de lucha. Aprovechando el impulso de su turno, paró la mano de la diosa con la suya. ¿Son esas antiguas técnicas de artes marciales? Sogou adoptó una postura de lucha impresionante. No me derribarán tan fácilmente, G-H-H-H. El puño de la diosa golpeó como un martillo en el estómago de Sogou. El primer golpe fue una finta. ¿De verdad pensaste que ese era mi ataque principal? A. E. Los ojos de Sogou se pusieron blancos cuando se derrumbó en el suelo y se quedó inmóvil. So Sogou. Me di cuenta de que me estaba acercando a ella. Ella solo estaba haciendo su trabajo como representante de la clase, lo sabía, pero aún significaba mucho lo que ella había tratado de ayudar. Al mismo tiempo, sin embargo, nunca me sentí más lamentable e impotente que en ese momento. La diosa llamó a algunas mujeres para que subieran a la inconsciente Sogou a una camilla y la llevaran fuera de la habitación. Ella es una heroína de clasas. Tratarla con sumo cuidado o te someteré a un destino peor que la muerte. Entendido. Las mujeres se sintieron aterrorizadas y sacaron a Sogou de la habitación. Continuemos. Cuando la diosa reanudó su ceremonia, pude escuchar a mis compañeros de dos se susurrando entre ellos. Sogou-san es tan amable. La diosa era un poco aterradora, ¿no crees? Ella sacó a Sogou-san de un golpe. Incluso con movimientos como ese, ¿la diosa no puede vencer a este tipo del rey demonio? ¿Qué tan fuerte es él? Kiriara estaba frunciendo el ceño. Ollamada tenía el disgusto escrito en todo su... Rostro. Incluso Yasu tenía la mandíbula apretada con ira. Todos. Atención por favor. Echa un buen vistazo a este héroe antes de que se deshaga de él. Esto es lo que le sucede a los que no tienen poder, los perdedores y los que abandonan la escuela. Pero ustedes son los ganadores. Míralo con lástima y piensa bien en el terrible destino que le espera. La diosa los instó a seguir. ¿No quieres terminar como él? Fortalecerse. Cumplan con su deber para conmigo. Púdrete. Casi sin darme cuenta, levanté el brazo y señalé a la diosa. Ella arqueó una ceja y me miró. Vaya, vaya. Extendí mi mano hacia ella, imitando los movimientos de cuando había quemado al lobo de tres ojos hasta dejarlo crujiente. Objetivo fijado. Va a paralizar. Le tiré mi única arma. No tenía idea de si funcionaría. Yo solo, espeté. Tuve que hacer algo. Toda mi rabia fue expulsada en esa única palabra. Eso fue bastante grosero de tu parte, dijo la diosa con calma. ¿De verdad pensaste que funcionaría? Sin efecto. Ah. Mi brazo cayó inerte a mi lado. Permítanme poner esto de una manera que incluso un héroe de clase entenderá, dijo la diosa con los ojos entrecerrados. Mantengo una, disipar burbuja, protectora a mi alrededor en todo momento, lo que me hace completamente inmune a los hechizos de efecto de estado. Lástima. Desprecio. Y ahí está. Los momentos finales del héroe perdedor. El círculo mágico comenzó a retumbar. Sé que viene, en cualquier momento me teletransportarán. Dragonic Buster. Una repentina oleada de blanco. Una luz como un grueso rayo láser pasó a mi lado, sin apenas pasar por mi hombro. Me giré para ver un agujero abierto en la pared detrás de mí con un boom masivo. Eh, parece que el mío funciona. Kiriara había usado su habilidad única de clase S. Estaba tratando de pegarme. Ni siquiera puedo decirlo. La habilidad de mi Mori era tan pobre que me preguntaba si la mía era similar. Pero parece que hace mucho daño incluso cuando lo estoy haciendo a medias. Siento haber roto tu muro. Kiriara me miró con indiferencia disgustada, como si yo fuera una mancha asquerosa que no pudiera quitar. Apártate ya, basura clase E. Guión. Lo sé, no puedo esperar que nadie vaya contra la diosa por mí. Ninguno de ustedes puede hacer nada. Pero, eso es realmente lo último que tienes que decirme, Kiriara. Soy tu compañero de clase, condenado a muerte. ¿Y es todo? Asombroso, exclamó una de las figuras encapuchadas. ¿Qué poder? Y en el nivel uno, nada menos. Serás un héroe emocionante de ver, Kiriara, dono. Eh, dijo Kiriara, aparentemente distraído. Hay un mensaje que dice que mi nivel de habilidad aumentó o algo. Increíble, gritó otra figura encapuchada. ¿Subir de nivel después de un solo uso? Tus modificadores de estadísticas son un espectáculo para la vista. Nada como este patético héroe de la clase E. La luz a mi alrededor se hizo cada vez más fuerte. El tiempo se estaba acabando. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Apreté los puños con fuerza a los costados. ¿Qué demonios? Ollamada comenzó a reír. Oh, entonces el héroe de mierda ya se ha rendido. Ja, ja, ja. Eso es karma para ti, ¿eh? No debería haber intentado empezar algo conmigo en el autobús. Es una pena no poder ver morir tu miserable trasero, mi Mori. No eran solo lágrimas. Todo tipo de emociones brotaron dentro de mí. Miedo y rabia. Deja tus preocupaciones mundanas atrás y entra en un sueño tranquilo. Toca mi Mori. Dijo la diosa con aire de satisfacción. Levanté la cabeza y abrí los ojos. Los rostros de mis compañeros eran engreídos y superiores, sus voces burlonas y abusivas. Todos estaban en mi contra. Bueno, tal vez no todos, pero no tenía tiempo ni capacidad para distinguir entre amigos y enemigos. Todo lo que vi cuando abrí los ojos fue gente mirándome. No. No esas dos. Ellas no son parte de esto. ¿Qué piensas, Aneki? Escoria. Todos ellos. Las hermanas Takao rápidamente giraron sobre sus talones y se dirigieron hacia la puerta. Vamos, Itsuki. Entiendo lo que la diosa Vicious está tratando de hacer, pero todo esto es de muy mal gusto. Me siento mal por mi Mori, pero ahora no tenemos el poder para detener a la diosa. Así que, adiós. No quiero mirar, así que vamos a la habitación de al lado, ¿de acuerdo? Ah, ¿a dónde creen que van ustedes dos? Una de las figuras encapuchadas los llamó. Las hermanas Takao lo ignoraron, por lo que los guardias comenzaron a moverse en su dirección. Déjalas, ordenó la diosa. Pero diosa, uno de los guardias, protestó. No creo que sea prudente obligar a esas dos a cooperar. Son héroes de clase S y clase A, después de todo. Tenga cuidado en su trato con ellas, especialmente con la clase S. Es como si nada llegara a esas dos. La diosa se volvió hacia mí. Terminemos con esta teletransportación, ¿de acuerdo? Toca mi Mori, ¿tienes algunas últimas palabras? Últimas palabras, ¿eh? Sentí que me derretía. El filtro que siempre mantenía se disolvió, y algo que mantenía encerrado en el fondo, el verdadero mi Mori Toca, brotó a la superficie. Lo había estado reteniendo todo este tiempo, vivía desdentado, inofensivo para todos y para todo. Matarme solo para sobrevivir. Pero siempre supe lo que estaba haciendo, en el fondo. El verdadero yo siempre estaba ahí en alguna parte. Un lado de mi... Mi trató de ser una buena persona, pero el otro lado, más violento, siempre estaba a punto de liberarse. Siempre había mantenido mi verdadero yo enjaulado. Estoy acabado. ¿A quién le importa más? Las cosas están tan mal y, sin embargo, mirando hacia abajo, mi rostro se torció en una sonrisa salvaje. Me eché a reír. ¿Qué te jodan, maldita diosa? Me sorprendí a mí mismo, pero me sentí liberado. Mis compañeros de clase parecían sorprendidos. La diosa era inexpresiva, espesas y oscuras charcas que nublaban sus ojos. Te mantuve en la oscuridad por compasión, pero, si así es como me pagas, no tengo ninguna razón para contenerme. He usado el nivel más bajo de las ruinas de la eliminación para deshacerme de muchos guerreros fuertes pero inadecuados a lo largo de los años. Ninguno ha salido vivo. Envío un grupo de exploración a la entrada de las ruinas periódicamente para comprobar un marcador secreto que me mostrará si alguien ha escapado, pero ese marcador nunca se ha activado. Nadie ha sobrevivido a las ruinas. La diosa sonrió alegremente de oreja a oreja. Espero que mueras de una manera desagradable y lamentable. Toca mi mori. Una luz fuerte y pálida me consumió. ¿Compasión? Escupí. Sí, claro. Seguro que no tenías ganas de responder mis preguntas antes. Miré a la diosa. Si alguna vez vuelvo con vida, será mejor que estés preparada. Si alguna vez vuelves... Ja, eres todo un bufón. Un último suspiro digno de un desgraciado desechable. Me sentí extraño, mareado. Mi vista se desvaneció. Me pregunto si esa asquerosa diosa todavía puede verme. Toca mi mori. El héroe desechable levantó el dedo medio. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta parte de la historia. Esta maldad que la diosa demostró, creo que no fue traída o al menos no de tal forma en la versión animada. Creo que esto se colocará muy interesante a partir del siguiente capítulo donde nuestro protagonista finalmente llegará al laberinto donde nadie ha escapado. No recuerdo si en la versión animada la diosa hizo referencia a esto de que siempre vigilaba la puerta, la salida del laberinto para ver si alguien había logrado escapar y que hasta ahora nadie lo había logrado hacer. No recuerdo si eso tuvo lugar o no en los primeros capítulos. Háganlo saber a través de la caja de comentarios si ustedes sí lo recuerdan. Dicho esto, nos vemos como siempre en el siguiente capítulo. Hasta luego, Gutiérrez.